vale ya buenas amigos vuelvo a estar aquí el pesado de siempre y hoy tengo las manos libres porque porque no estoy agarrando el teléfono tengo un esclavo alias charlie sinewan que me está haciendo de cámara porque charlie con feliu está intentando acabar de apañar la triunf entonces estamos en un rally he ido a buscar los robux para todo el equipo que somos 15 y nos dan el robux de mañana y también el de paso mañana porque mañana tenemos la tabla maratón en la que no vamos a poder tener asistencia ni mecánicos que nos ayuden pero charlie hoy sí que puede no no charlie que os pensáis el otro el mío vale sí que tiene mecánico y está intentando repasar la triunf tiger rally pro 900 con la que ayer sé que os dije charlie va a acabar con sin embrague no pudo acabar porque la ruta se ponía francamente complicada y sin embrague era muy jodido y se puede enseñar esto no la ducati desert x de charlie sinewan el que todos conocéis digamos que está en proceso de maduración hemos tenido un pequeño problema que suerte que se dio cuenta charlie porque salía mucho humo por ahí un pequeño problema con algo de la refrigeración que debido a la cantidad de barro que tragó ayer la verdad que desde aquí y no porque me esté viendo porque me está grabando sino porque lo digo de verdad chapó por charlie sinewan por haber hecho toda la ruta que de la categoría m6 de moto maxi trail sólo 14 acabaron la etapa y 12 no la acabamos algunos por excusa de problema mecánico y otros porque dijeron esto no es para mí estaba muy muy complicado con mucho barro y muy jodido y además en una etapa que 400 kilómetros muy largos pero lo que todos estáis esperando no es la moto chesnewan sino la moto de feliu que os puedo enseñar que ya tiene 20 para que a charlie que vean que tiene escape ya que ya no va a escape libre ya tenemos el escape montado el manillar parece que ya no se mueve o sea que hemos podido repararlo y le hemos dado un poquito de cariño para ya sé que me decís todos que me compro una ktm que esta moto es una mierda pero la verdad es que le tengo cariño es la cuarta vez la cuarta vez que viene conmigo a grecia y una vez vino rodando o sea no vino en la furgoneta vino de verdad y hasta que la muerte nos separe como con mi mujer me quedo con mi bv y mañana estaba maratón vamos a estar perdidos en el culo del mundo y aunque yo quiera grabar blog no sabemos si allí habrá internet para poderlo subir pero si no hay vídeo quizás es porque me matado o porque el vídeo subirá un poco más tarde así que deseadme suerte para mañana a ver si por fin acabo una puta etapa en condiciones y me reviento a charly porque lo está haciendo también que me gana por cinco horas o sea tengo que sacarle dos horas por día cosa imposible para poderle ganar si no el charly sinewan va a ser sin duda el mejor piloto trail de toda la expedición pero tenemos un piloto que está tercero scratch tercero scratch en la rally chapó y a ver aparte de él todos los demás lo están haciendo todos francamente bien así que el twitter racing team ya que el jefe no da la talla el resto está subiendo el listón vale así que ya sabéis chavales light dislike y todas las mierdas y nos vemos mañana si dios quiere hasta luego a no me a putas youtubers a no me a por a no me a a a a a a